Hay de los que se sienten seguros en Sion, acostados en lechos de marfil y apoltronados en sus divanes, comen los corderos del rebaño y los terneros sacados del establo. Improvisan al son del arpa y como David inventan instrumentos musicales, beben el vino en grandes copas y se ungen con los mejores aceites, pero no se afligen por la ruina de José. Por eso ahora irán al cautiverio al frente de los deportados y se terminará la orgía de los libertinos. Alaba, alma mía, al Señor. Él mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sion de Adenedad. Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que has sido llamado y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe en presencia de numerosos testigos. Yo te ordeno delante de Dios que da vida a todas las cosas y delante de Cristo Jesús que dio buen testimonio ante Poncio Pilato. Observa todo lo que está prescripto, manteniéndote sin mancha e irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, manifestación que hará aparecer a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los Reyes y Señor de los Señores, el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A Él sea el honor y el poder para siempre. Amén. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su puerta, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba. Y hasta los perros se le acercaban al almerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abram. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abram y a Lázaro en su seno y gritó Padre Abram, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abram le contestó Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro, a su vez, males. Por eso, encuentra aquí consuelo mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar aunque quieran desde aquí hacia ustedes ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió, te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que con su testimonio evite que vengan también ellos a este lugar de tormento. Y Abram le dice, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. El rico contestó, no, Padre Abram, pero si un muerto va a verlos se arrepentirán. Y Abram le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas no harán caso ni aunque resucite un muerto.